Pazarte lo que ya no estás, como me haces falta tú Extraño tus besos, tus buenas caricias, como aquellos días de felicidad Me haces falta tú, y aunque quiera resistir aquí Sigo pensando en tu ritmo, te puedo olvidar Cómo me haces falta tú, cómo me haces falta tú Las noches me paso pensando solamente en ti Cómo me haces falta tú Cómo me haces falta aquí Regresar con el niño, que sin cariño yo no sé vivir Arriba San Luis Fondo, sí Cómo me haces falta tú, y aunque quiera resistir aquí Regresar con el niño, que sin cariño yo no sé Cómo me haces falta tú, y aunque quiera resistir aquí Tú eres tú, y aunque quiera resistir aquí Regresar con el niño, que sin cariño yo no sé vivir Regresar con el niño, que sin cariño yo no sé vivir Que sin cariño yo no sé